Hey muy buenas a todos gente de YouTube estamos aquí con un nuevo video para el canal de la saga... ...'Almao en Mario Luigi Superstar Saga', ¡¡De nuevo! ¿Por qué? Porque no tengo otra cosa que hacer Mierda ¿Por qué hago esto? Porque estoy bien pendejo, no pregunten Es que a lo mejor me encuentro algo como ayer Que no mames con que aquí no hay ni madres Ah, pues aquí va a haber algo No, espera Vamos No, no llego, no llego ni de huevos Ni de pura suerte Esta madre por aquí no es Bueno, en el capítulo anterior tuvimos la batalla con Popo El ladrón de las sombras Y en el día de hoy continuamos con estos dos Franksijitos ¿Has sido salvado? ¿Rescatado? ¿Mua? Hola Como puedes ver soy Soy uno de los dueños del chatio Cork, that's me, ese soy yo Y yo soy su hermano pequeño de Cork Mi nombre es Cork Estuvimos aquí en estos Barrios de quesos Atrapados por esos dos personajes visagos Ustedes son los que nos salvaron ¿Dónde te quedaron? ¿Dónde te quedaron? ¿Dónde te quedaron? El problema es que no sabemos esta regional ya joda realmente exista ¿O qué? Ninguno de nosotros dos no sabemos de la famosa receta Reciba Chucora detrás de los bosques Chococot hay un San Claudio que nadie puede tocar y llegar ahí no es tan fácil ¿Qué? Ustedes pueden pisar enemigos y aplastar con sus martillos a pequeñas... pequeñas rocas tal vez esos trenes puedan llegar al profundo del bosque pero ninguno de esos movimientos solos ¡Chingas tu madre! bueno tal vez con esos maravillosos martillos ¡Montfer! Mi viejo hermano y yo estamos pensando en lo mismo, perdónenos, me voy a joder la garganta con estos hijos de su puta madre, a ver que quieren, después de meditar con un momento lo hemos decidido, gracias a ustedes por ayudarnos y hemos decidido enseñarles dos técnicas de martillo, estas técnicas han sido perfeccionadas y refinadas a través de los dueños del chateau si las perfeccionas puedes llegar al profundo del bosque, quieres que te enseñe las técnicas de los martillos, si, primero señor verde, queme su martillo, ok, con este martillo, primero presiona el botón R, hola, y luego presionas el botón B, con SWAG, digo con, con POWER, y VOLA, esa es la técnica secreta del martillo, como puede ver es más pequeño y puede pasar por lugares más pequeños y en rostos, cualquiera que con este tipo de golpes se convierte en un tamaño fajaño, güey, podía ser como un cartón, podría ser en pequeños hoyos en tus microaventugas, para regresarlo a la normalidad solo tienes que volverle a dar otro madrazo, y ahí lo tienes, increíble, es increíble que lo hicieron, no, pues me intento, ahora regresarlo a la normalidad, excelente, magnifique, va a ser un genio, y ahora, y ahora es la misma mamada, la misma mamada, no voy a repetirlo porque me va a terminar de chingar la garganta, si, hasta la técnica definitiva del martillo, aplastarlo tan fuerte que pases a través de la tierra, con eso podría pasar por la tierra a través de las rejillas, por supuesto en ese estado, es posible que se mueva con el control pad, se siente como un topo, incluso todos pueden ir en sus microaventugas de este modo, para volver a la normalidad, presione ahí esa chingadera, perfecto los prefecto los prefectos, usen estas técnicas aprendidas, para conseguir las dos copas de cola, que hayas en la siguiente habitación, son de los dos más grandes tejidos del reino B-Mil, son unas copas brigantes, sería una recompensa perfecta para ustedes, si, vayan a estas dos mamadas, tenemos que ir acá, en estos suelos, así, son como que más duros, por lo que a Luigi no lo podemos enterrar, pero a Mario lo podemos hacer pequeño por acá, a ver, espera, ¿qué dice? habitación del, piso de acero, no lo puedes atravesar, aquí lo dice, y esta es la habitación del ratoncito, has conseguido la copa roja, brilla con la belleza de tus ojos, y mi jagante ya se ha jodido lo suficiente, y por ejemplo por aquí, la habitación de vivienda del topo, trata de no ensuciar tu ropa, por favor no golpes nada en esta pared, ¡me la pelas! y cuando presionamos Start, cuando uno de los hermanos está separado, podemos intercambiar entre los hermanos, brilla con tus ojos y su putísima madre, ¡me la pelan la neta! ah, y en estos como que huecos, donde se ven unos circulitos, como pueden estar viendo aquí, hay unos Chuckle Beans, que nos van a ayudar para más adelante, ¡qué juegos han conseguido! son impresionantes en Coyaba, no tenemos nada más que enseñarles maestros, pueden entrar en la de sus reyes, en busca de la que se va a Chocola, y nos los quedamos o se los damos, porque es algo que yo nunca supe, porque es que no los tengo, y ni siquiera los puedo vender, y no sé si los tienen estos pendejos, la neta, a ver, quiero dinero, y además tengo que rellenar el capítulo con algo, ay, estoy trayendo Mario y Luigi el día de hoy, porque se me buggeó el maldito video del Sonic, se me, se fue la chingada, así que de mejor grabemos algo que sepa que, que en teoría va bien, los bosques Chucklehawk, mueran, mueran malditos bichos, vamos, y como obtuvimos nuevas técnicas, tenemos nuevos, ataques de hermanos, como puede ser, este mierda la cagué, fui muy rápido, solo háganle caso a los brillitos, ven, muere, lo destruí, a ver si, ahora, vamos, lo aniquilé, dame eso, gracias, mierda, no lo vi, y como Luigi está en el suelo, no podemos golpearlos con los ataques, mierda, vamos allá, tal vez no lo crean, pero estas son las técnicas más poderosas que tienen los hermanos, pero, son sus versiones avanzadas los que destruyen los enemigos, o sea, con esto los voy a destruir más adelante, y vamos adelante, a ver que hay aquí, dinero, 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 ah, un hongo, y un jarabe, y vamos a activar la tubería, ahora podemos ir a los campos de estrella, para conseguir los chocobins, pero la neta me valen madres, madres, vengan para acá, no sé ni siquiera dónde estaba, a ver, es que, que ahora mismo no, pero cuando, pero cuando, cuando eso, voy a destruir, si, los estoy haciendo, para que, para que me, me subo a la posibilidad, y pueda en un, en un futuro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si, es este, para que pueda en un futuro, tener rápidamente las técnicas avanzadas, si me preguntan, por qué me gusta tenerlos en orden, porque puedo, porque quiero, porque me salen los huevos, que si YouTube me censura este video, me vale madres, tal nadie en YouTube, pone su puta edad real, mierda, madres, au, te mueras, vamos, eso solo lo hace, un verdadero pro chingada, y subimos la defensa, y 4, su puta madre, Luigi, Luigi va a ser el tanque del equipo, y bueno, ya, bueno, otra pelea, las peleas nunca hacen mal, además hay que rellenar el video, mierda, ya me quedé sin, madres, se me equivoco, que no es la avanzada, pero dale, no mames, LOL, LOL, es el dorado, maten a esa chingada, maten a esa chingadera, y les va a dar premios ricos y hermosos, lo maté, vamos, lo que me da, es esta medalla, vaya mierda de medalla, podría jurar que era buena, pero bueno, podría jurar, bueno, vamos adelante, vamos a recoger cosas, una refreshing herb, que nunca uso, un hongo, y esto lo vamos a poder hacer más adelante en el juego, es obligatorio hacerlo de por sí, a esto es para jugar con lo de, con lo de Mario pequeño, ok, vamos, escuchen su puta salto, vámonos, y regresemos, a ver, vamos adelante otra vez, ah, estoy, buta madre, era al revés, cuando tenemos un barril, podemos meter a Luigi por debajo de ellos, y podemos hacer esto, rebotar bolitas de fuego, ¿por qué? porque, 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 porque los loles, 738, ok, madre, salió mal, y estos son los Shigai de la tribu, madres, y no, cure a Luigi, me cago en su, les recomiendo matar a esos, ¿por qué? porque no me acuerdo que hacían, muere, soy un maestro del timing, ah, ¿por qué no me sale la avanzada? muérete, muérete, taradón, muy bien, consigue monedas, 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 a ver, es que, me tengo que alinear, como los astros, creo que tengo el sonido muy alto, y apenas me doy cuenta, consigamos los Chuckle Beams, ¿sólo había dos? ni cuenta, me di, ok, vayamos por el camino, de verdad, que se jodan, no le di bien, bueno, no, así creo que se pueden vender la medalla por mucho dinero, la de, la del vin dorado, y como siempre, se me olvidó curar a Luigi, digo, sí, muérete ya, ¿lo otro? y se escapó, es que esas madres suelen escapar en el primer turno, y por aquí no podemos venir, a esto es para más adelante, ya me acordé, ok, despejemos el camino de enemigos, pero eso será, yo diría, en el siguiente capítulo, sí, o no, bueno, sí, no sé, hacerlo ahora, porque me da huevo, hacerlo más tarde, madres, madres, y ya no tengo puntos con ninguno de los dos hermanos, cúrate a ti Luigi anda, cúrate, porque estoy en la mugre contigo, siempre me falla con, con ese, ustedes van a aprender más o menos el timing, que es que yo no puedo explicarlo, principalmente porque no sé más o menos cómo es, y tú también, y se me olvidó curar otra vez, pero vale madres, vale verga la vida, vamos, madrazo, ah, eso no normal, muerte, muere, ah, eso no normal, aún así vamos a aniquilarlo, es que esto es con Mario, ah, y también cuando estamos con Luigi nos podemos subir al barril, para cambiar en eso solo tenemos que presionar la L, y luego hay que hacer lo mismo para bajarse, y esto sería todo por hoy en el Let's Play Mario Luigi Superstar Saga, en el siguiente episodio continuaremos en nuestra travesía por los bosques Hucklehawk, Chucklehawk, hasta la próxima, desde el Chuckleroot, ok, adiós,